A Juan le está comunicando su director general que este viernes 25 de noviembre tiene una reunión muy importante. Sin embargo, Juan tiene reservado ese viernes desde hace mucho tiempo. Esta es Lucía. Sus amigas le están ofreciendo un plan irrechazable para este viernes 25. Pero ese día es el único del año en el que no puede quedar con ellas. Porque este viernes 25 es el Black Friday. Este viernes 25 de noviembre las mejores ofertas Apple del Black Friday están en Katwin, iPhone, Mac, iPad, Apple Watch y muchos más. Los mejores descuentos del año en los productos que estabas esperando. Horarios especiales en la mayor red de tiendas Apple de nuestro país. Si en este Black Friday buscas descuentos en dispositivos Apple, acabarás en Katwin.